Bueno, salga tu celular, graba esta historia y dedícasela a la persona que más amas Sea tu madre, tu hijo, tu esposo, tu esposa o tu amante Donde estés o diciembre Yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti Si me voy, no te vayas Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, sé muy buenas tu virtud Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo esto inmenso amor Solamente con mi vida, de mi vida, que yo te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Ahora esta canción, dedícasela a ese mentiroso A ese traicionero Vamos a cantarlo Para que me haces llorar Que no ves Cuanto te quiero Para que me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si yo nunca, nunca había tomado Dímenos Dímenos De dolor Yo nunca, nunca, nunca había tomado Dímenos Por un amor Como dice Porque Porque Yo me voy a emborrachar Cuando saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había tomado Dímenos De dolor Yo nunca, 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 nunca había tomado Dímenos Por un amor Ayúdame Porque Fuerte Yo me voy a emborrachar Cuando saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Cuando saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Si, 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 si Aplausos caballeros Bueno Y que hoy me emborraché Y que no me emborraché Yo me emborraché Gracias por ver el video